El parapente está fabricado en un material, un tejido, que es muy resistente al corte y a la tracción para que no se desgarre. Tiene un intradós y un extradós, una parte superior y una parte inferior. Ello conforma un perfil que le da una forma al inflarse con el aire y nos da una sustentación. Tiene unos cordinos, que son estos, sobre los cuales se queda colgando la silla en la cual nosotros vamos sentados. Hay parapentes con tres y cuatro bandas, incluso los nuevos ya tienen dos. Esta parte es la parte delantera donde están los cajones, es por donde el aire entra, es la parte delantera, se llama borde de ataque. Y luego tenemos el borde de fuga o de salida, que es por donde el viento ya sale cuando ha pasado toda la vela. Realmente no sale el aire, porque esto se infla y el aire lo que hace es que forma la... La terminación del perfil es el borde de ataque, por donde el aire entra en el borde de ataque y sale en el borde de salida, lógicamente. Aquí en el parapente suele venir la homologación de la vela y las características que tiene. El peso y el nivel de vuelo para el que está fabricado. Todos estos cordinos van a desembocar en dos bandas, que son las que anclamos en la silla. Una es esta, y esta es la otra. Las nos atamos o nos sujetamos a través de unos... ...de un arnés de suelta rápida, como vemos aquí, la banda. Estos arneses se supone que tienen que aguantar dos mil... ...dos mil y pico kilos. Y cada cordino de estos, si no me equivoco y me confundo, aguantan unos ochenta kilos de tiro, aproximadamente. Tiene luego unos... unos frenos, que esto es con lo que nosotros dirigimos el parapente. Le llevamos donde queremos, derecha a izquierda, le frenamos si queremos parar un poquito, soltamos si queremos acelerar. Música Música Música